Música Empezó, debía ser las 12 o así, cuando empezó a bajar un poco de agua, pero lo fuerte fue a las 12, bueno, a la una y pico, cuando cogió el coche ese que sacaron los bomberos a las dos personas, entonces fue fuerte, porque venía, claro, ten en cuenta que la balesta viene desde las ventas de Valdalgorfa y casi no tiene barrancos, por un lado y por el otro, pues aquí se acumula toda y aquí bajó ni se sabe lo que bajó, yo te digo, tengo 64 años y no lo había visto nunca como bajó ahora. La riada ha afectado, como podéis observar, con muchos perjuicios, porque cayeron 140 litros en 12 horas prácticamente, y claro, lo que son los terrenos de cultivo no daban abasto para tragar el agua y se ha llevado todo lo plantado que estaba plantado de este año pasado, se lo ha llevado todo por delante. Las zonas más afectadas han sido principalmente las vales, la más afectada la Valdalcañiz, que es la más grande. Aquí tenía yo plantado antes melocotoneros, pero con el virus del charca ese, que es la sanidad vegetal de Zaragoza, cuando nos obligó a arrancar, puse melocotoneros y almendros, porque a mi edad ya no es para poner ya melocotoneros, o sea que una cosa tenías que plantar u otra, y puse almendros, y tienen, de abril, o sea que mira cómo están, intentaremos recuperarlos, si no, tenemos que plantar otra vez, arreglarlo y plantar otra vez, ya no sé, no sé cómo dirá la cosa, porque cuando se pueda entrar, entonces haremos una cosa u otra. No, no hemos podido hacer balance de daños, porque aún no se puede pasar por los caminos, muchos caminos están con rocas en medio, olerones, de todo, y aún no sabemos los daños, pero vamos, el problema es que hace, en dos o tres años, hemos arrancado todos los melocotoneros que había, ahora hemos plantado almendros y ahora se los ha vuelto a llevar. En estas plantaciones de un año no se puede recuperar nada, hay que arrancarlo todo otra vez, volver a despondar, a nivelar y volver a plantar, con el gasto que esto vuelve a suponer. Yo tengo afectadas dos hectáreas, todo lo de almendros, plantado de este año todo, o sea que, ya sí estamos. ¿Qué va a ser? O no sé lo que va a resultar al final. Si puedo, los recuperaré y si no, a volver a plantar. Y pagando de mi bolsillo, claro. En fin, todo ha sido un desastre eso. A ver si el gobierno o la diputación o quien sea nos echa una mano, porque esto está grave. Las riadas estas, cuando llueve de estas maneras, pues no puedes hacer nada. Pero claro, antes teníamos los melocotoneros, estaba todo grande, claro, pero ahora, justo estos dos años, arrancamos casi 100 hectáreas de melocotoneros y ahora te pasa esto, después de volver a plantar, encima que lo has perdido todo, una vez, ahora lo vuelves a perder todo otra vez. La situación de la cooperativa y de los agricultores es crítica. Estamos a pensar de una subvención de la Diputación de Teruel que nos ofrecieron en el mes de marzo y ahora hemos hablado con el presidente de la Diputación y se ha dicho que, en principio, la podrán gestionar, pero si no, si no nos llega la subvención, la cooperativa en el mes de febrero cerrada, con lo que todo ello supone para la localidad. Esta ayuda es de 120.000 euros. En estos mismos momentos, lo principal para la cooperativa es esta ayuda de la Diputación. Si no, sin esto, no es viable su continuidad. Y después, claro, necesitaríamos ayudas para volver a hacer todas estas plantaciones que se han visto afectadas. Mira, este año tenemos, en abril, no, que me equivoco, en junio la pedregada que nos llevó, que lo dejó todo hecho una mierda. Ahora, esto, ya no sé qué más nos ha de pasar este año. Ya no sé qué más nos ha de pasar. Lo único bueno que sería es que nos tocara la lotería. Es lo único bueno que sería, porque por lo demás, ya no sé qué va a ocurrir. Porque, vamos, ya no digo nada. El 2022 es para borrarlo del mapa y empezar otra vez.